Muchas veces a la persona que más tenemos que perdonar en nuestra vida es a nosotros mismos por habernos traicionado o por no haber sido fieles a nosotros mismos. Y esto cuesta un montón. Seguro que te ha pasado alguna de estas situaciones, que te ofrecen un trabajo que no te gusta, pero lo aceptas antes de esperar a uno que realmente te guste y te ponga. ¿Por qué? Bueno, por miedo y porque hay que pagar facturas. Así que en vez de esperarte un poquito y confiar en que va a venir algo mejor, coges eso, te conformas y ya está, cierras el camino. No hay más opción. O tal vez cuando una persona que te gusta mucho te está ofreciendo migajas y tú te estás conformando, porque como te gusta mucho, bueno, vas esperando a que tal vez cambie, tal vez se decida, tal vez que aporte más. Y en este plan B continuo en el que estás, vas aceptando, aceptando y tu autoestima va haciendo que cada vez te sientas peor con muchísima inseguridad. Y esto aplícalo a todas las circunstancias, tal vez en el trabajo o tal vez con esa amiga. Estos tips de mentalidad que te doy es para hacerte reflexionar y entender que hay otra manera de pensar para que vayas avanzando, crezcas y te sientas mejor. Si has pasado por alguna de estas situaciones, lo primero, por favor, perdónate. No somos perfectos, pero sí que hay que tener claro, bueno, pues una línea de acción acorde a tus valores, a tu sentir y tu manera de hacer. Y eso, bueno, pues no nos excluye a nadie, incluso las personas que nos dedicamos a esto, también, también recibimos migajas y por muy claro que tengamos la teoría, luego en la práctica también la liamos. Estamos en un proceso de aprendizaje total. Así que ya sabes, vive y deja vivir, pero sobre todo respétate y quiérete. Si quieres saber más sobre relaciones, sobre mentalidad, sobre cómo sentirte mucho mejor, he preparado una formación gratuita que empezamos la semana que viene, donde te voy a enseñar un montón de cosas que tienen que ver con esto que hablamos. ¿Te vienes? Bueno, coge tu plaza cuanto antes, porque quedan ya muy poquitas en el link del perfil. Mucho amor, que mereces lo mejor.